Villahermosa, Tabasco, 3 de octubre de 2012. Al refrendar su militancia en las instalaciones de la Dirigencia Municipal de Centro del Partido Acción Nacional, PAN, el dirigente de este instituto político, Jorge Luis Ábalos Ramón, recordó que el proceso de refrendo concluye hasta el 14 de diciembre, por lo que invitó a que de manera libre los militantes panistas actualicen sus datos en el padrón. Comentó que desde el pasado lunes 1 de octubre, se encuentra abierto el proceso de actualización, refrendo y depuración del padrón de adherentes y miembros activos, por lo que cada panista deberá acudir a su comité directivo municipal o estatal para hacer valer este derecho.